El profesional de la medicina, Anidson Salcedo, se estrenó este jueves en rueda de prensa como director ejecutivo de la Caja de Compensación Familiar de Barranca Bermeja, Cafaba, y prometió organizar la casa cuanto antes y salir de forma definitiva de la intervención de la caja. Sí, en este momento tenemos un gran reto, primero por la pandemia, esto ha disminuido los ingresos de la caja, ha disminuido el número de empleados a nivel de Barranca Bermeja, como sabemos a nivel nacional el desempleo se ha aumentado, entonces tenemos un gran reto que con estos pocos recursos tenemos que optimizarlos para sacar la caja adelante. Anunció que con el apoyo de la Gobernación de Santander, la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, entre otras entidades, se propone sacar adelante el Parque de las Higuanas, el cual tendría un valor entre 30 y 40 mil millones de pesos. Es un proyecto que vamos a hacer junto con la Gobernación, junto con la Alcaldía, con Magdalena, Ecopetrol, y es una inversión aproximadamente entre 30 mil y 40 mil millones de pesos. Indicó igualmente el nuevo director de la caja que tiene adelantado con el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Eljas, entregar el predio de la cancha del barrio La Libertad y obtener del distrito un lote que permita construir un ambicioso proyecto de vivienda, una ciudadela. Ya se hicieron los acercamientos con el señor alcalde, Alfonso Eljas, para canjear o hacer una bempermuta de la cancha de La Libertad, que es propiedad de Cafaba, para que sea propiedad del municipio, y el municipio nos dará unos lotes donde podemos construir este plan de vivienda que tenemos pensado. El nuevo director de Cafaba viene de desempeñarse en el sector privado, pero también ha ocupado cargos en el sector público como quiera que fue gerente de la empresa social del Estado S, Barranca Bermeja.